Soy Isaac, estamos ahora mismo en el bar del Ayuntamiento de Tirgo... ...o bar municipal de Tirgo, en la plaza... ...es un pueblo pequeñito, en La Rioja, Rioja Alta... ...desde mayo del 2018 llevamos tres años... ...antes lo tuvo otra gente... ...bueno desde entonces hemos procurado dinamizarlo... ...y que sea agradable para la gente... ...hay buena respuesta de la gente del pueblo... ...y aquí pues bueno, vamos funcionando... ...de la mejor manera posible... ...estamos contentos con la gente... ...y ellos parece que les resulta agradable el bar también... ...los fines de semana... ...desde luego es más activo... ...hay más gente en el pueblo que hay... ...unos cuantos... ...que son originarios de aquí pero trabajan fuera... ...en otras localidades... ...muchos de ellos en zona de... ...de Vitoria o Bilbao... ...y luego también otras personas que no son originarias de aquí... ...pero que han comprado una segunda residencia... ...también pues viene mucho fin de semana... ...algunas personas son jubiladas y no es fin de semana... ...son temporadas largas que se tiran aquí... ...con lo cual eso se nota mucho... ...en cambio de unos días a otros... ...cuando estas personas llegan pues esto se dinamiza y se anima... ...llegó Canet a presentar sus productos... ...y los medios que pueden proporcionar... ...a particulares en este pueblo... ...dieron aquí a la una charla explicativa... ...y hablando con nosotros... ...finalmente quedamos como colaboradores de Canet... ...con lo cual tenemos información aquí en el bar... ...a disposición de todo aquel que la quiera consultar... ...y también la forma de ponerse en contacto con la propia empresa... ...todo aquel que tenga interés en ello... ...lanzaros pues una invitación... ...para que si en algún momento os apetece venir... ...conocer esto, dar una vuelta... ...nosotros estaremos encantados de atenderos".